Quisiera una oportunidad Pa' demostrarte lo que siento Yo no tengo por qué pagar El daño que él te había hecho Dime, si tú piensas en mí como en ti yo pienso Si le tienes miedo a un nuevo comienzo No amarrés el fuego de este amor intenso Y déjate querer, mujer Dime, si tú piensas en mí como en ti yo pienso Si le tienes miedo a un nuevo comienzo No amarrés el fuego de este amor intenso Y déjate querer ser mujer Un clavo saca de un joven, te dejó el corazón roto Dame una oportunidad mientras contemplo tus fotos Y pienso que todos son momentos reales Tú me dices que pa' ti los hombres todos son iguales Confía, por ti siempre me paro en la mía Como yo te quiero, nadie te ha querido todavía En mi cielo, tu corazón es frío como el hielo Voy a hacer que olvides tus heridas, también el miedo Necesitas amor del bueno que sea real Que no te hagan sufrir, que no te hagan llorar Pensando que lo nuestro quiero llevarlo más allá Te pido que lo pienses bien y que te dejes llevar Dime, si tú piensas en mí como en ti yo pienso Si le tienes miedo a un nuevo comienzo No amarrés el fuego de este amor intenso Y déjate querer mujer Dime, si tú piensas en mí como en ti yo pienso Si le tienes miedo a un nuevo comienzo No amarrés el fuego de este amor intenso Y déjate querer mujer Si en el pasado tú fuiste serida Pero sabes que te amo con la vida Date una oportunidad de ser querida Y verás que con el tiempo todo se realiza Baby, te quiero enseñar que el amor es y te dame una señal Pa' que veas que todo el mundo no es igual Que por ti yo me la bebo Estoy en serio, yo no estoy pa' juego Me caso contigo, te compro una casa y te la mueblo A veces me conformo con que me beses Si no estás conmigo los días me parecen meses Prometo que tú lo olvidarás por completo Él es cosa del pasado, saquemos un boleto Hacia un futuro mucho mejor solo tú y yo Y voy a reconstruir todo lo que él destruyó Tranquila, que nada te va a faltar conmigo Y él va a quedar en el olvido Quisiera una oportunidad Pa' demostrarte lo que siento Yo no tengo por qué pagar El daño que él te había hecho Dime, si tú piensas en mí como en ti yo pienso Si le tienes miedo a un nuevo comienzo No amarece el fuego de este amor intenso Y déjate querer, mujer Dime, si tú piensas en mí como en ti yo pienso Si le tienes miedo a un nuevo comienzo No amarece el fuego de este amor intenso Y déjate querer, mujer Dizzy Loteo Baby Quédate llevar Emile Linsuper Damos una oportunidad Dizzy Emile Dizzy Emile Baby Simplemente A la mola hay que darle una segunda oportunidad Millones récord Corto millones Leo Genius El pequeño gigante Edu The Music Prodigy Estamos educando a la competencia, ¿viste? No más El innato Millones récord 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 Gracias.